¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos una vez más a Perspectivas. Un saludo muy especial a la comunidad universitaria que nos observa en todo el país. Nuestro invitado en el día de hoy es el médico Carlos Arturo Erazo Caicedo. Él es médico y hoy tiene un tema muy particular que tiene que ver con el agua. En este momento el médico Carlos Erazo es pionero en un proyecto de cultivo de aguas lluvias y su modelo ya está siendo llevado incluso a multinacionales por esa gran expectativa que se tiene y por el impacto que está logrando. Médico, bienvenido a Perspectivas y comencemos contándole a nuestros televidentes de dónde nace esa historia suya de crear una casa que se encarga de proveer 80% de agua sin necesidad de contar con el acueducto. Sí, muchas gracias por la invitación y realmente nace de una necesidad. A los que vivimos en la zona periurbana o semirural o rural, estilo parcelas, tenemos unas dificultades que no contamos con un acueducto potable ni con un acueducto veredal autosuficiente de proveer 365 días agua para el consumo humano. Eso es lo primero. Y lo segundo es que las aguas, la gran mayoría de las parcelaciones, que más o menos se hace un cálculo que en Popayán no más se han parcelado 3 mil hectáreas, pero la gran mayoría no producen nada. Pero las que están habitadas todas han puesto pozos sépticos. Entonces, no le dan un manejo adecuado a las aguas residuales. Entonces, de esas dos cosas, de ver esa problemática y de una necesidad de ser autosuficiente, creamos una casa, digamos, cosechadora de agua lluvia, pero también autónoma en el manejo de agua, en la cual 50% del año vive de agua lluvia y el otro 50% se alimenta del acueducto veredal que se llama de Calibío. De ahí nace esa propuesta o el montaje de una, en nuestra casa convivo con mi familia y desde ahí sale la posibilidad de hacer ese proceso, en parte digamos que ha sido adaptado de diferentes experiencias, conocí una experiencia de suecos, conocí una experiencia de lula, de que le llama un milagón de cisternas, espectacular, en el desierto cómo provee agua, todo eso. Entonces, sumamos esas cosas, lo colombiano, lo sueco y lo implementamos aquí en Popayá. Mirando precisamente porque esa parte, como usted no la cuenta, pues aparentemente se ve muy sencillo, pero ¿cómo empieza usted a construir la vivienda de tal manera que se piense en que todos los espacios o lo que usted, como dice, lo más mínimo lo está aprovechando para que le genere agua? Pues en el diseño, partió el diseño de la casa, digamos para que sea una casa educadora en el agua, esa fue la concepción. Entonces dejamos en la construcción, en el planteamiento, todo se montó para eso. La arquitecta que diseñó la casa, nosotros le advertimos que queríamos eso y que habíamos visto una experiencia en Brasil a pequeña escala en casas, pero que queríamos que esto se hiciera en Popayá. Luego de eso, pues fueron desarrollándose diferentes tecnologías, porque nosotros la tenemos hace cuatro años, pero ya en este momento hay nuevas tecnologías que ya las estamos implementando para este proceso mucho mejor que el que actualmente nosotros tenemos, pero pues sigue la misma filosofía y la misma línea de acción. Principalmente, volverla autónoma, quería decir que yo podía producir granos como quinoa, amaranto, guandul, 365 días al año, pero para eso necesitaba agua, agua, o era agua lluvia, o era agua residual de la casa tratada o depurada. Entonces lo hicimos así, depuramos las aguas y luego la bombeamos a un mini distrito de riego y entonces nuestra quinoa, nuestro guandul, nuestro amaranto, que estamos investigando para eso, lo que usted planteaba, ahora sí, del cultivo de granos, explorar qué posibilidades de granos afroandinos tienen gran potencial para mejorar la nutrición de las personas, de las familias y principalmente los niños. Es decir, usted une dos proyectos prácticamente. Así es. Un proyecto que tiene que ver con la parte de cultivos y eso lo lleva a usted a desarrollar otro proyecto que es el cultivo de agua. Y yo diría que tres, con la familia, que es otro proyecto. ¿Cuántas personas son en su familia y su vivienda? ¿Por qué no nos la describa brevemente qué contiene? Es decir, cuántos baños, los sitios donde se utiliza el agua. Somos cuatro personas en la familia y junto con eso tenemos, mi esposa es profesora también de la universidad y maneja la planta de granos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y allí tenemos cuatro baños, tres de uso nuestro y uno para los visitantes que queda por fuera. No queda dentro, respetando la intimidad, cuando la gente va a verlo de cosecha de agua, todo se mueve alrededor de la casa. No hay necesidad de entrar a la casa. Dentro de la infraestructura, eso fue una de las sugerencias que hicimos. Y que prácticamente el garaje lo hicimos para tener dos carros, pero no tenemos dos carros, uno. Y el resto era para hacerle una especie de auditorio. Entonces se convierte con un pequeño teatro en casa, el garaje, se convierte en auditorio en la cual tengo capacidad de recibir, recepcionar 10 estudiantes o 10 o 15 personas con sillas y explicarles con tablero, con video bin, si es necesario, con pasar película respecto a la importancia que tiene el agua para el planeta. ¿Cómo hacen ustedes para recolectar el agua? Es decir, ¿cómo son los sistemas? A ver, el agua lluvia ahí en la casa tiene dos opciones. Uno manejarla por gravedad y el otro por bombeo. Entonces, todo el priso de dos casas, de dos pisos, el primer piso y en el segundo piso, todo va por canales. Y un canal, digamos, plástico, que es maniobrable, desarmable, para poderle hacer mantenimiento. No permite que le entren golondrinas a la casa ni murciélagos, porque es de salud las enfermedades que trae. No tenemos gato, es otra condición, porque los gatos se suben a los techos. Y estamos muy pendientes de cuándo hay cucarrones, cuándo se muere un pájaro, a veces se estrella contra el... Entonces, estamos muy pendientes de limpiar. Primero, cambia la cultura nuestra, porque uno en la ciudad depende de un tubo. Entonces, cuando llegó el agua y no se preocupa, acá sí éramos cultivadores de agua lluvia. Y había que hacer todo lo que hace un cultivador. Sembrar muy bien, preparar muy bien todas las cubiertas, y por último, poder cosechar adecuadamente. El modelo, digamos así, es que los canales van por conductos, por tubería, y van a una cisterna o a un tanque. Y desde ese tanque se bombea por una motobomba muy pequeña a otro tanque plástico que está encima, debajo de la cubierta, pequeñito. Y el agua circula. Al circular permanentemente por el tanque, que es de 250 litros, le permite que al día prácticamente está recirculando el agua. Va al agua lluvia, sube y vuelve y se llena. Eso es con una forma. La otra es el patio de ropas. El patio de ropas, por lo lúdico. Entonces, mitad del patio de ropas tiene una pirámide en fibra de vidrio invertida. Recepciona del segundo al primero y tengo agua, más o menos 500 litros de agua lluvia por gravedad. Entonces, yo me puedo, con dos pulgadas, tengo mi chorrera interna en la casa, que la puedo tener dentro del patio de ropas o la puedo sacar al prado. Entonces, esas dos formas se conjuga lo de agua lluvia. Otro punto importante ahí es mirar cómo ustedes hacen que esa agua lluvia sea de calidad, porque de hecho ustedes la utilizan para el consumo. ¿Cómo ustedes trabajan esa parte de la calidad del agua? Bueno, lo primero fue lo que ya dije. Primero nosotros, ojo visores por todo lado, manteniendo incluso, si hay alguien que tenga que subir a la cubierta, tenemos zapato especial para las personas. O alguien tiene que limpiar vidrios, tiene un zapato especial. No puede andar con botas o cualquiera a subirse allá, porque sabemos que es el agua que nosotros estamos consumiendo. Lo segundo es que los filtros, tenemos filtros, mallas, antes de que el agua lluvia llegue a los tanques, para que manualmente, diariamente o día de por medio, estar limpiando. A veces salen cucarrones, a veces una hoja. Entonces, estar extrayéndola manualmente para darse el abono a las matas que están al alrededor. Y el tercero es que es hermética, la tapa del tanque es hermética, para que no penetre ningún animal ni ningún insecto y tapone. El otro aspecto es el desagüe del tanque cuando hay mucha agua. También está sellado o con otro filtro para que no entren las chuchas o entren ranas o entren animales que van en busca de agua y se nos meta al tanque. Entonces, sellamos eso y está para protección. Y por último, cuando llega la cocina. Entonces, en la cocina sí hay un filtro, llamémoslo así, de que en el lavaplatos para el agua que nosotros consumimos. Y de ese filtro nosotros ya la adquirimos. Profesor Erazo, ¿cuánto dinero más o menos le costó o cuánto invirtió usted para poder tener esta casa en estas condiciones? Alguien me decía, bueno, ¿y cuánto vale hacer esto? Yo le decía, depende. Y siempre ha sido mi respuesta, depende. Depende la cubierta, depende el tamaño que usted quiera hacer. Pero yo le digo que prefiero sacrificar un vehículo, pero tener la seguridad de mi casa y de mi agua para la familia. Pero es también muy satisfactorio porque a raíz de la emergencia social hemos visto que tiene validez el sistema. Claro que sí. Además que se están ahorrando un dinero también en servicio público. Claro que sí. Y lo más bonito ha sido la cantidad de gente sin silla, campesinos, citadinos, universitarios que han llegado a ver el sistema. Y eso ha permitido, digamos, como creemos que en este año, en el 2011, es el año de la multiplicación. Ya estamos aprestándonos para arrancar para diferentes lugares, tanto en la docencia, como usted lo expresaba, como también en la operativización a ciertas regiones de Colombia. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos para conocer más de esta historia que lógicamente va a ser de mucho interés y de mucho impacto a nivel nacional. Ya regresamos. Ya regresamos.